MÚSICA MÚSICA Veo desesperados sobre la muerte con gritos órganos desesperados MÚSICA Desesperación Feo dolor se afligen sobre los cuerpos desesperados MÚSICA 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 La verdad es que la unidad, la pareja es absurda En tuve de la nuvierde de tus huesos se colló Que no sea el abismo de la angustia y el dolor ¡Entend! 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 ¡Eso no es lo único! ¡Entend! ¡Entend! ¡Eso no existe! ¿Dónde está Dios? ¡No hay realidad! ¡El infierno está aquí! ¡Suscríbete al canal!